¡Hola! ¿Qué tal? Si encontraste este video seguramente es porque a ti te interesa cómo funcionan los puntajes del patinaje artístico y yo quiero darte la bienvenida a este deporte y este canal se llama... Pues mire, yo sé que muchos de ustedes siguen otros deportes como el fútbol, el básquetbol, el béisbol que tienen reglas muy concisas acerca de los puntajes, lo cual los hace un poco menos complejos pero a la hora de llegar al patinaje la verdad es que uno se puede hacer bolas muy fácilmente Y si tú quieres como seguir los puntajes o saber quién va ganando, la realidad es que cuando estás empezando a seguir este deporte cuesta mucho trabajo, así que tengo una forma simplificada que no te va a fallar en estas olimpiadas ni en todas las competencias que quieras ver justo después de estos eventos Fíjate muy bien, primero que nada hay que seguir el lado izquierdo de la pantalla a la hora de las competencias oficiales Ahí les va a estar marcando únicamente lo que es el puntaje técnico y va a comparar al patinador que está pasando en ese momento con el que tiene la calificación más alta En estos dos pues van a estar viendo un aproximado de cuánto va a ser el puntaje técnico sin embargo todavía va a pasar por un cálculo más y puede ser que baje o suba un poco dependiendo cuántos elementos queden en revisión, esto es, qué tan bien o mal están, etc. Entonces, lo que yo les recomiendo hacer es aprenderse más o menos de memoria de cuánto es un buen puntaje, cuánto es un puntaje que ya estamos hablando competitivo y cuánto es un puntaje ganador Esto varía entre disciplinas y también entre programa corto y programa libre Así que te he hecho unas tablitas que también vas a encontrar en mi Instagram así que sígueme por allá para que sepas más o menos dónde están los patinadores que estás viendo A la hora que den las calificaciones vas a tener una idea más o menos de qué tan competitivo es y qué probabilidades tiene de ganar dependiendo estos promedios Aquí en esta tabla están marcados en promedio cuáles son unos puntajes muy competitivos buenos puntajes y puntajes que necesitan trabajarse Entonces tenemos, por ejemplo, que en varones para el programa corto más de 95 puntos es un puntaje ganador entre 88 y 95 es un muy buen puntaje y menos de 88 todavía no es muy competitivo En el programa libre tenemos que más de 190 puntos es un puntaje ganador entre 174 y 190 es un puntaje bastante bueno y menos de 174 pues todavía tiene que trabajarse Si se fijan, entre damas y parejas no hay tanta diferencia entonces pues ahí como que se ahorran aprenderse de más o sea, pueden usar ese y en danza es donde vamos a ver como más variaciones En danza es un caso especial porque vemos unos puntajes un poquito más altos a comparación de damas y parejas y un poquito abajo de varones sin embargo, en la danza libre es que vemos un puntaje pues comparativamente más bajo a los otros puntajes esto tiene que ver con la misma manera en que se califica la danza y pues si ustedes quieren ya nos vamos a meter más en ese tema aquí les dejo la tablita si quieren póngale pausa al video como sea, esta tabla está en Instagram y pueden ir a revisarla, guardarla, atesorarla, aprendérsela les va a servir mucho y con esto van a tener una guía suficiente para ver el patinaje sin sentirse demasiado perdidos o sin saber quiénes son los patinadores más fuertes de la competencia y bueno mis queridos Icers, esto ha sido todo por el día de hoy espero que estén disfrutando mucho los Juegos Olímpicos yo estoy contentísima de estarlos compartiendo con ustedes y justo después de los eventos estamos haciendo unos en vivos Edith González y yo donde discutimos acerca de lo que ha pasado y va a pasar y las noticias que van saliendo entonces se pone todo muy divertido y muy interesante nos hemos divertido muchísimo y estamos haciendo un esfuerzo enorme por estar siguiendo día a día paso a paso, minuto a minuto lo que está pasando en el patinaje artístico en los Juegos Olímpicos entonces suscríbete al canal de Edith suscríbete aquí y este va a ser el primero de los videos en serie que estoy realizando donde explico exactamente cómo funcionan los puntajes de patinaje si tú te quieres meter más a fondo o tienes más dudas que estoy segura de que sí porque este es un deporte que es complejo tanto de aprender como de realizar como de seguir, como de ser fans entonces para que todo este proceso sea un poquito más rápido y no te tome todo un ciclo olímpico entender cómo funciona pues te he preparado estos videos con mucho cariño muchas gracias por compartir estos Juegos Olímpicos conmigo la verdad es que han estado súper interesantes tuvimos la participación del primer mexicano en unos Juegos Olímpicos y si quieres conocer quién es, te dejo este video y también pues tuvimos el evento por equipos que estuvo muy emocionante acaba de pasar el evento individual varonil que estuvo súper, súper reñidísimo o sea, la verdad es que estuvo muy emocionante fue un gusto y un orgullo ver a Donovan que le fue muy bien tiene nueva marca personal y logró por primera vez en la historia calificar al final del patinaje artístico cosa que ninguno de los otros patinadores que se habían presentado antes en Juegos Olímpicos habían logrado entonces esto es histórico Chef's Kiss lo hizo increíble muchas, muchas gracias y muchas felicidades a Donovan Carrillo le mandamos un saludo y un beso desde acá y bueno, te dejo el playlist de todos los videos que han estado saliendo en este canal acerca de Beijing 2022 espero que te la pases tan genial como yo siguiendo el patinaje artístico en los Juegos Olímpicos de Beijing 2022 y nos vemos en el siguiente video bye